La primera es la segunda es la segunda es la 2ª y la segunda es la última es la última es la segunda es la segunda es la 2ª ¿Qué tal? Bien Al final , ¿cuál es la segunda? ¿Qué piensa uno antes de la semi? ¿Que es la segunda? ¿Qué se le pasa por la cabeza? Enganar la semi Para entrar a la final Buena salida primera, primero, segundo Ataque del colombiano. Tendría que aguantar esa plaza. ¿Vamos a historia, Carla? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Primera, Carla. Buena salida. Iba para medalla, pero una por detrás la ha tocado. Y parece que la ha sacado un poco fuera de pista. Y ya la ha quitado todas las opciones posibles. Pústame, pústame. Las tenías aquí, te han tenido que tirar. Te han tenido que tirar. ¿Quién sale primera del mundial? ¡Ana buena! Casi consigo peluchito. Había salido primera. Pero primera media bici, media bici abajo, eh. Ojalá estén la media de suerte y pueda lograr ahí una medalla. De primera fila no van a ver la final. Hay un impacto real. El movimiento del partido. Te lo sentiste aquí, caracteriza a la final. Ha clic en un partido que lo tratara. Como es el movimiento, ha quedado en elarca. ¿Qué leyes? Quien ha tenido la capacidad de tomar la línea? África, el ritmo que lo recone. Estás글�orra, el rey. Estássele a la parte. 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 Estássele a una gran granja. Pero bueno, estoy contento igual. Nunca en categoría en Champions ya habíamos conseguido esto, ni nada similar. Siempre nos costaba llegar a cuartos de final y seguir luchando las carreras. Y bueno, hemos conseguido algo que no se había conseguido hasta ahora. Hemos conseguido tres semifinalistas y dos finales. Pues la verdad que yo muy contento. Es la primera vez que me meto a una final de un campeonato del mundo. Y no me lo creía cuando llegaba a la meta en semifinales. Y no me imaginaba que iba a llegar a una final. Y también en mi primer final en el mundial y en categoría oficial. Así que estoy muy orgullosa. Es como un sueño.